Último día del reto chicos, vamos a pesarnos 87,1 Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estoy aquí haciendo el último cardio del reto de abdominales en 60 días Hoy es el último día y finalizo mi reto Y la verdad que tengo muchas ganas de mostraros mi transformación física en estos 60 días En total han sido 9,6 kilogramos de grasa eliminados desde el día 1 hasta el día 60 Y 9 centímetros de cintura reducidos Así que estoy muy contento, ha sido un cambio bastante grande Ya digo, en solo 60 días, en solo 2 meses exactos En el que he hecho lo que dije al principio Esperaba no fallar en la dieta, no fallar en los entrenamientos, no fallar en el cardio, en la suplementación, etc. Hacerlo todo perfecto y lo hice Así que estoy muy orgulloso de mí Del cambio logrado Y espero que mi transformación física en estos 2 meses Os motive también a vosotros para empezar a cuidaros Para empezar un nuevo estilo de vida saludable Que os cambiará no solo físicamente, sino también mentalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues este es mi estado físico al finalizar el reto de abdominales En 60 días, ahí están los abdominales Yo creo que bien marcados, bien duros La verdad que muchísimo cambio respecto al primer día También aquí, la zona lateral, la zona de los oblicos Si os acordáis, el primer día estaba todo lleno de grasa Y ahora la verdad que está muchísimo mejor Y la masa muscular, como veis, pues bueno Manteniéndola totalmente, haciendo bien las cosas No tienes por qué perder masa muscular Así que también muy contento Bueno chicos, acabáis de ver mi transformación final En estos 60 días del reto de abdominales En 60 días Tenía muchas ganas de demostraros ese cambio final Y en este blog quiero aprovecharlo más para daros algún consejo rápido En vez de enseñaros, bueno, comidas o mis entrenamientos ¿Vale? Más hacerlo tipo consejo más que tipo blog ¿Vale? El resultado final, lo tengo por aquí apuntado Es que he pasado de 96,7 kilos a 87,1 Es decir, he bajado en este tiempo 9,6 kilogramos Y en cuanto a cintura he pasado de 94 centímetros a 85 Es decir, he bajado 9 centímetros ¿Vale? El mejor consejo que os puedo dar chicos Como habéis podido seguirme en este reto de abdominales Durante estas 8 semanas que ha durado Es que tenéis que ser constantes y disciplinados Es decir, podéis tener la mejor dieta posible para vuestro objetivo Podéis tener unas rutinas de entrenamiento diseñadas Para conseguir vuestros objetivos Que realmente sean muy buenas Pero si constantemente os estáis saltando la alimentación Constantemente, estáis faltando a entrenar Nunca vais a obtener los resultados que estáis buscando ¿Vale? Así que mi recomendación es que seáis disciplinados Y constantes a lo largo del tiempo Si veis mi transformación en estas 8 semanas Podéis ver que si yo, por ejemplo, al cabo de 3 semanas Aún me viese muy lejos de mi objetivo Como estaba, como habéis podido comprobar Podría haberme rendido y dejarlo pasar, ¿sabéis? Y habría fracasado Pero lo que hice es en plan saber que está haciendo lo correcto En cuanto a alimentación, en cuanto a entrenamiento Y que por lo tanto, pues bueno, era cuestión de tiempo El llegar a conseguir mi objetivo Por lo tanto, era simplemente seguir, seguir y seguir Y yo sabía que con el paso de los días y con el paso de las semanas Cada vez la transformación iba a ir llegando Y iba a acercarme más a mi objetivo final Y eso es un error que comenta mucha gente, chicos Y es que a veces hay gente que está haciendo lo correcto Pero piensa que las transformaciones y el cambio físico Tiene que ser mucho más rápido Y por lo tanto, pese a que lo está haciendo bien Como la transformación física aún no lo ha alcanzado Ya lo abandona, ¿sabéis? Dice, esto no es para mí Yo no sé hacer esto Y por lo tanto, abandona Así que, no cometáis vosotros ese error Y si estáis haciendo las cosas correctamente Es cuestión de tiempo que alcancéis vuestro objetivo Yo actualmente, os he enseñado mi transformación En estos 60 días, en estas 8 semanas aproximadas Pero en cuanto a mi fase de definición Aún estoy a mitad de camino Es decir, aún puedo seguir definiendo mucho más Y de hecho voy a seguir estas próximas semanas Para en un mes, mes y medio Dos meses como mucho Estar lo máximo definido que pueda Que es como en mí Más me gusta verme Como más estético me veo, ¿vale? Así que, este no es mi estado físico Al 100% ni mucho menos Aún puedo dar mucho más Pero, sí que es el estado físico que lograron En estos 60 días Y con el que estoy muy contento Porque era el objetivo que tenía al principio Luego también es muy importante la motivación, ¿vale? Pero la motivación Tenéis que tenerla al inicio Y tenéis que trabajar para mantenerla, ¿vale? A mí, algo que me funciona siempre Es visualizar El físico que quiero alcanzar Tenerlo ahí claro Y cada día Cuando, los días que sobre todo Que te levantes sin ganas de ir a entrenar Con ganas de saltarte la dieta O de no salir a correr A hacer cardio ¿Sabes? Ahí es cuando tienes que visualizar Tu objetivo final Y eso te motivará A luchar Y cumplir ese día Para seguir avanzando De cara a tu objetivo final Nada más, chicos Así que agradeceros de corazón Todo el apoyo que me habéis dado Durante estos 60 días Y ahora yo simplemente os digo Que para compensaros Siempre subo contenido diario Todos los días De consejos de entrenamientos Y de alimentación Y de suplementación Y absolutamente Todo lo que me preguntéis En mi Instagram Que es este que os pongo aquí en pantalla David Chan Fitness También he creado un nuevo Instagram Que está basado en entrenamientos Todo el contenido será exclusivo Sobre temas de entrenamientos Que es este también que os pongo aquí Entrena con David Chan Fitness Así que nada más, chicos De verdad De corazón Gracias por todo este apoyo Y esta motivación Que me habéis dado Esos 60 días Espero yo haberos motivado A todos vosotros Y nos vemos en siguientes retos ¡Gracias!